Pues coincidentemente con lo dicho por su hijo, por el congresista Kenji Fujimori, que ya se pensaba solicitar un indulto humanitario. Suponemos pensando que ya esta situación se estaba agravando. ¿Se está pensando realmente? ¿Se tiene previsto esto para el futuro cercano? Nosotros de momento, Carla, estamos abocados al problema de salud del presidente. Tú me traes a memoria lo de indulto. La verdad que no lo hemos pensado porque hemos estado esta semana viendo su problema. Doctora Dinaga, finalmente y aprovechando que lo tenemos en la línea telefónica y cambiando completamente de tema, seguiremos monitoreando, por supuesto, el tema de la salud del expresidente Fujimori. Queríamos preguntarle por la moción de censura contra la ministra de Educación. Tenemos entendido que no reúnen ustedes todavía las firmas que necesitan. Las firmas para poder solicitar la censura las tenemos. Ya corresponde a cada quien que dirige un sector ver si está en la competencia de seguirlo conduciendo o no. En estos momentos la censura pasa a ser un trámite. Vamos a escuchar esta tarde al tercer gabinete del año. Dentro del tercer gabinete al cuarto ministro de Defensa, al cuarto ministro del Interior. Y así una serie de cambios que se han realizado que no hacen sino traducir toda esta inestabilidad y falta de políticas sectoriales que conduzcan a un desarrollo. Congresista, pero digamos, para volverlo al tema de Patricia Salas, lo que pasa es que lo que nos llamó mucho la atención es que el día de la interpelación, ¿no es cierto?, la ministra estuvo horas en el Congreso de la República y cuando terminó la sesión, digamos, la bancada Fujimorista ya tenía el documento de moción de censura. Entonces, digamos, tal vez todavía no se había procesado bien la información que se tenía de la ministra y ya ustedes tenían la moción de censura. ¿Ese documento ya cumplió con las firmas reglamentarias para pasarlo a mesa de partes como es correspondiente? Bueno, con relación a lo que señalas, eso no hace sino traducir que el grupo Fujimorista trabaja, trabaja con muchísima antelación, estudiamos cuáles son realmente las propuestas, cómo se desarrollan. Ayer mismo domingo el grupo ha estado trabajando, viendo o tratando de analizar, se ha dado facultades, pero hasta el momento no se ha hecho llegar ninguno de los proyectos, por lo menos para poder discutirlos. Entonces, en cuanto a la pregunta, sí, las firmas, las 33 firmas las tenemos de sobra, que es para pedir la censura. Nosotros solo como grupo somos 36, pero vemos que se vienen repitiendo una serie de hechos. Entonces, ayer han presentado el caso Alexis, ¿no es así? Este caso Alexis fue denunciado antes de que ingrese el gobierno. La comisión de fiscalización que la presidía de Solidaridad no ha hecho nada. Se nos dijo que se había enviado un oficio. Nosotros justamente replicamos que no es cuestión de mandar oficio, sino de investigar de oficio. Y ya vemos que en el año ha seguido profundizándose la misma situación y ayer con una denuncia gravísima que ha pasado un canal colega de ustedes, ¿no? Doctora Guineva, finalmente con el tema de Patricia Salas. Teniendo entonces la firma para solicitar la censura, ¿están negociando políticamente con otras bancadas para llegar a los votos necesarios para que la censura se dé? ¿Creen que lo van a conseguir? Carlos, reitero, nosotros queremos escuchar al gabinete hoy día. La ministra Salas es parte de este grupo. Queremos escuchar al gabinete y poder contrastar no solamente la situación de la ministra Salas, sino todas las políticas sectoriales que hoy día se van a presentar. Claro, pero digamos, ya le escucharon a la ministra más de 12 horas, ¿no? Y ya tienen claro cuál va a ser la política que va a seguir la ministra en su gestión. Digamos, esperar que exponga el gabinete, digamos, son dos temas distintos, ¿no? No, porque acuérdate que el gobierno es uno. El gabinete conforma el gobierno dentro del Poder Ejecutivo. Claro, pero lo que ustedes querían... A nadie le queda duda... Muy bien, pero políticamente lo que ustedes querían era escuchar a la ministra Salas, porque lo que cuestionaban era la gestión de la ministra Salas. Quería, Carla, a nadie le queda duda de la inoperancia de la ministra Salas. A nadie le queda duda de los coqueteos que esta ley que ha presentado la ministra Salas con las fracciones violentistas y extremistas del SUTEP, representadas por el Movadez y el Conare. A nadie le queda duda de eso. A nadie le queda duda que no queremos eso para la educación de los niños. Bueno, a la mayoría de bancadas sí les queda duda, doctor Aguinaga, si no ya esa misma noche hubiesen votado por la censura. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? No, Carlos, no se vota, porque el trámite es presentar la moción de censura y luego se vuelve a citar al Congreso para poder discutir la censura y ahí se vota. Claro, pero si ustedes estuvieran seguros ya hubieran presentado la censura. Eso es a lo que íbamos, ¿no es cierto? Pero no, todavía están como que dudando. Entonces, suponemos que en su propia bancada también les queda un poco de duda sobre la gestión de la ministra Salas. A nosotros sobre la gestión, Carlos, no nos queda ninguna duda. No nos queda ninguna duda sobre la gestión. Esto es una cuestión de votos. Entonces, es cierto, hay que tener los votos necesarios para ir a una censura. Muy bien. Muy bien. Doctora Inés, gracias. Estaremos pendientes de la situación de la salud del expresidente Fujimori. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Conversamos con Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza 2011 y abogado.